Quiero que me digas si me quieres Quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo Por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te voy a abandonar Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre te entregaba para ti Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Quiero que me dejado de quererte Quiero que vivamos muy felices Y así nunca te he dejado de quererte Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me dejado de quererte Si quieres que me vaya de tu lado Si quieres que me vaya de tu lado Y así nunca te he dejado de quererte Y así nunca te he dejado de quererte